Quieren verme más Tírame línea, tírame línea Pilas pa' brincar Chivos pa' arriba Chingos de feria en la que yo gano Le meto chivitos, pa' eso andamos Arrieros somos y nunca nos vamos Unos cuantos kilos, ¿quién dijo que gramos? Desde mero abajo, nadie me ayudaba Pa' darle pa' arriba, llegar a la cima Ahora que me sale, quieren de lo mío Pero aquí el motivo es pura pincha envidia Quieren de entrada, voy de salida Me cargo pura escuela de la chila No me querían ver arriba Ellos no querían que siga Tiene el aguilón y Sananto Puro de los que sabes levanto Sin arruenden en ser tanto pancho Puro vato bandido en el barco Le pegamos al estilo narco Por el 277 la marco 480 en el pinche camaro Por el aguilón se la reparto Ya saben que nunca me retraso Mamadores ya me tienen harto Quieren verme más Tírame en línea Tírame en línea Pilas pa' brincar Chivos pa' arriba Chivos pa' arriba Ya está comprobado que todo me vale madre Los chivitos se los pego donde quiera Andamos bien pilas para darle al contrabando Y ustedes pensan que me paran Pero más acelera Pero más se acelera Pura vida callejera Ahí tengo parqueado el camaro Pidro arriba por si me ven raro En el Mustang no la muleteamos Bien discreto no quiero descaros Aquí traigo mi cuerno de chivo Y los chivos los muevo por donde yo quiero Se me sale el diablo Saben de qué hablo Traigo la 40 y va el promontero No más que suene traca traca Vamos sin miedo a la flaca Desde el aguilón está la salta San Antonio lo tenemos en el mapa Nadie, nadie me ayudaba Para llegar a ser lo que ahora soy Ahora los agarro a patadas Si vienen a pedirme un favor No más unos cuantos amigos me cargo No quiero tantos porque no les saltan Mejorando solo yo solo me encargo Ya está pa' la enverga que huevos le faltan Saco el cuerno suena pum pum No me toman compitando full Quiero raza que a mí no me traicione Pues salimos desde el medio Ando haciendo dólares Yo sé lo que les duele Que al chilazo progrese Ya no me merece Falsos yo no quiero Solo se arriman al fuego Los tumbo luego, luego Porque yo no soy un juego Quieren imitarme pero no les sale Ando bien tranquilo pegándole al jale Si te pega el culo la feria no sale Ando al cero miedo no voy a pararle Quieren verme más Tírame línea Tírame línea Pilas pa' brincar Chivos pa' arriba Chivos pa' arriba Dice La guerrilla music Y esta es la versión uno Para el Edgarín Que anda bien pilas Puro pinche velico Pelicoso 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 ¡Gracias!